Y tenía miedo que llegara la ocasión de verse obligado a celebrar aquella fiesta Era inevitable por razones de familia, pues se casaba cuca la más pequeña de las niñas Lo cuadraron todo hasta el más mínimo detalle, pa' que los chismosos no tuvieran la ocasión de hablar Y por fin llegó la fecha señalada, y para Ramón la tortura del fiestón Y de todas formas siempre hubo comentarios, que si la condesa no alcanzó para todo el barrio Que si la ensalada no sabía casi a nada, y que la condesa entre varios comentaba Y con mucha calma, el viejo Ramón, con estas palabras terminó el fiestón Solo quedaba una camerón, quedaba un tanque cerveza, pero se van a quedar en esto Por darle tanto a la lengua, se van a quedar en esto por tanta conversación Resolución, artículo 40, se va a penalizar todo el que use más su lengua Resolución, artículo 40, se va a penalizar todo el que use más su lengua Resolución, artículo 40, se va a penalizar todo el que use más su lengua Fue una gran sorpresa la que Ramón se llegó A celebrar aquella fiesta, gritaron a coro todos los chismosos ¡Que gente estoy en todo!